Doctor del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora. Iniciamos con el reporte epidemiológico, así que le damos la palabra al Doctor Daniel Salas. Buenas tardes, Don Daniel. Buenas tardes a Doña Yamileta, a Don Darner. He encantado de estar acá con ustedes y a todos los que están siguiendo la transmisión el día de hoy. Hoy, que al ser 13 de mayo, tenemos un total de 11 casos nuevos registrados por COVID-19. El total asciende a 815 casos confirmados. El rango de edad va del año hasta los 87 años. Serían 377 mujeres y 438 hombres, con 695 que son costarricenses y 120 que son extranjeros. Tenemos 5 casos nuevos en transportistas, a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica, como hemos ya seguido con el protocolo, por tener un resultado positivo en la prueba COVID-19. Tenemos un total de transportistas que asciende a 19 de los que se empezó con esta práctica. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones. Por la edad tenemos 730 adultos, 41 personas mayores y 44 menores de edad. Tenemos 527 personas que ya se han recuperado, distribuidas en 59 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Si lo distribuimos por sexo, tendríamos 256 mujeres y 271 hombres. Por edad serían 473 adultos, 27 personas mayores y 27 menores de edad. Se han descartado hasta el día de hoy 11.764 personas. Se registran 7 lamentables fallecimientos. Todos son hombres en el rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 20 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 53 hasta los 75 años. Y hasta el día de hoy se han procesado un total de 18.040 muestras. También quería comunicar a la población que se ha fortalecido el tema del apoyo psicológico en torno al COVID-19 a través de la plataforma del 911 y del 1322, que son los números que hemos estado usando para reporte tanto de emergencias o situaciones de urgencia, en el caso del 911, y el 1322 para aclarar dudas. En ese contexto, con un trabajo que se ha hecho en conjunto con, obviamente, el sistema de emergencias 911 y el Colegio de Profesionales en Psicología, se logra este apoyo justamente para, sabemos que el asunto del COVID-19, pues, conlleva una serie de situaciones de salud mental o emocionales, en la parte de incertidumbre, preocupación, de ansiedad, de miedo, angustia, en general cualquier afectación a la salud. Y a partir ya, entonces, de la fecha, se tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, ese despacho de apoyo psicológico, el cual puede ser, entonces, el acceso puede ser a través del 1322 o en situaciones ya de una urgencia importante, de una emergencia, a través del 911. Es importante que los profesionales que van a estar dando este apoyo, el personal que va a estar dando este apoyo, en la parte psicológica, son voluntarios con amplia experiencia en el abordaje de la intervención en crisis. Así que agradecemos mucho esta sensibilización, este apoyo que nos dan estos profesionales, gracias al colegio y, por supuesto, al sistema de emergencia 911, que ha estado ahí, pues, totalmente al tanto de la situación y dándole seguimiento a todos los casos que han ido suscitándose por, en medio del contexto tan difícil del COVID-19. Además, quería dar un anuncio en el sentido de que los parques nacionales, que ya anunciamos, van a estar abiertos en este primer bloque de reapertura o de activación de actividades, van a hacerlo a partir del 18 de mayo. 18 de mayo es la fecha en que los parques nacionales, que ya brevemente habíamos indicado, van a estar haciendo su apertura al público en el primer tracto de los 15 días, va a estar a partir del 18 de mayo habilitados. También queríamos, por favor, hacer un llamado a la población a que eviten las filas en los servicios bancarios. Sabemos que hay un asunto en este momento del bono, del plan proteger y del bono que se está adquiriendo, pero que no es prudente, que ya se sabe que va a haber una comunicación directa con cada persona a través del correo electrónico que fue provisto, pero hay muchas personas que justamente van a ver cómo, si es por dónde va el trámite, cuándo va a estar, pero hemos reportado, nos han reportado una cantidad muy importante de filas en diferentes entidades bancarias y la mayoría responde a esta situación. Entonces, para decirles que el tiempo que conlleva el trámite ya lo han estado comunicando, pues se está haciendo lo más pronto posible, pero que ir a consultar en realidad en qué momento se les va a hacer el depósito, pues no surto en efecto, porque eso ya se está comunicando a través de los correos electrónicos en el momento en que ya se tiene el estudio aprobado y entonces el trámite se logra concretar. También quería indicar que dentro de todas las acciones de vigilancia que hemos estado implementando en el país para detectar el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, hemos logrado identificar este virus en aguas residuales. Para eso justamente es que está presente hoy tanto doña Yamilet como don Darner Mora, que nos van a estar explicando una mayor amplitud en qué consiste esta prueba, pero lo que sí es importante indicar es que, primero recordemos que la ruta de transmisión, la vía de transmisión del SARS-CoV-2, del virus que provoca el COVID-19 es por las gotitas de saliva que van en atos, en el estornudo o incluso en una conversación, especialmente si estamos hablando un tono muy fuerte o gritando o hablando constantemente. Entonces, la transmisión, porque es cierto que se puede detectar en aguas residuales, se puede excretar el virus en las heces, pero no significa que se pueda transmitir por las heces. De hecho, que no hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia que respalde la transmisión por heces, pero sí nos ayuda a saber si en una comunidad, en un lugar, ha habido o hay en ese momento la presencia del virus a nivel comunitario. Ya le hemos anunciado que esto se ha venido ejecutando con cierto éxito en países de Europa. Nosotros inmediatamente vimos las posibilidades y, por dicha, tenemos esa fortaleza técnica acá en el Instituto Costalicencia de Acueductos y Alcantarillados y justamente por eso es que nos va a estar ampliando los personeros de Acueductos y Alcantarillados el día de hoy. Vamos a hacer muestreos, ya logramos detectarlo en las aguas residuales, en el Centro de Aprehensión Regional Central, donde hemos tenido recientemente casos reportados, pero también vamos a hacer otros muestreos para terminar de ver algunas características importantes que nos ayudan a determinar cuál va a ser la estrategia en adelante para utilizar este tipo de muestreo que, como indicaba, es para captar, para tamizar la posibilidad de circulación a nivel comunitario sin necesidad de ir a hacer un muestreo individualizado, que sería a nivel ya de secreciones respiratorias o nasofaringias a través de la toma de la muestra individualizada. Entonces, eso sería lo que tenía que informar y pues ya le damos el paso a doña Yamilet y a don Narnia para que puedan ahondar en el tema. Gracias. A continuación, muchas gracias al doctor Salas. A continuación escucharemos el mensaje de la presidenta ejecutiva de la IA, Yamilet Dastorca, quien nos informará de la vigilancia epidemiológica para identificar SARS-CoV-2 en aguas residuales que realiza el IA en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Buenas tardes, doña Yamilet. Buenas tardes y muchas gracias, señor Ministro de Salud y don Darn, que nos acompaña. En efecto, el Laboratorio Nacional de Aguas ha venido desarrollando la técnica no sólo de identificación de virus, sino incluso otros patógenos y otras sustancias en las aguas residuales. Y esto nos ha permitido desarrollar y avanzar, lógicamente, con un interés mucho más puntual ahora, es en el SARS-CoV-2, que es el transmisor del… bueno, es el virus propiamente, el coronavirus. En ese sentido, hemos venido no solamente desarrollando la técnica, sino probando la técnica y ya tenemos resultados de la misma. Hemos desarrollado esta técnica en varias tomas de agua, de aguas residuales, fuentes de aguas residuales, de plantas de tratamiento, tanto la planta de tratamiento de los tajos, como la planta de tratamiento de Pérez Celedón, de Punta Arenas y otros sitios. Y logramos también acercarnos todo esto en coordinación con el señor Ministro de Salud, acercarnos a aquellos sitios donde más presencia tenemos de casos. Y esto nos permitió no solamente tener certeza en la técnica, sino también identificar la presencia de… no es el virus como tal en aguas residuales, sino son partículas del virus que ya no es activo. O sea, y lo que extraemos de estas partículas es el ADN del SARS-CoV-2. Y en este sentido, es una alerta temprana que nos permite a nosotros saber si en esa localidad hay presencia o no, porque recordemos que tenemos casos sintomáticos como casos asintomáticos. En aquellos casos donde creemos que no hay presencia y si en una muestra de aguas residuales no sale positivo, pues esto le va a permitir al Ministerio de Salud poner más atención y por supuesto, de igual manera, a la Caja Costarricense Seguro Social. En este proceso del desarrollo y de la aplicación de la técnica, nos ha colaborado la Caja Costarricense, principalmente en lo que son los protocolos de vigilancia. Y las primeras pruebas de validación que se hicieron fue a mediados de abril en la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Tajos, que recoge las aguas residuales de ya una buena parte de la población del área metropolitana. La otra es en la guasima y en estos casos no encontramos evidencia del SARS-CoV-2. También tenemos estudios en otros y tal vez es importante acá decir lo que identificamos es presencia o ausencia. No podemos identificar aún concentración, pero en este caso lo que más nos interesa es que nos dé esta alerta temprana y es un indicador de transmisión comunitario del virus. En estos momentos no hay evidencia que se transmita el virus a través de aguas residuales, no solamente porque hay una fuerte dilución, sino tenemos inhibidores. Y estos inhibidores son, además de la presencia del cloro, tenemos la presencia de detergentes, de jabones, que esto hace que se inhiba el virus. Los próximos pasos, con el Ministerio de Salud hemos identificado y determinado siguientes muestreos, como por ejemplo en el Hospital México, en el Hospital de Alajuela, en el Centro de Aprehensión, que ya lo hicimos la semana pasada, salió positivo, sabemos que hay casos ya reportados positivos, como también hoy mismo volvimos a tomar otra muestra y lo vamos a seguir monitoreando de forma semanal. Y de igual manera la planta de tratamiento, los tajos. Estamos gestionando los insumos para poder implementar esta cuantificación, ya no solamente decir presencia y ausencia, sino también poder determinar la concentración de estos residuos de virus. Y con esto, pues lógicamente también nos ayuda a hacer comparaciones. Es importante decir que esta técnica y el desarrollo de estas pruebas, también las hemos obtenido gracias a la experiencia ganada por el personal en el Laboratorio Nacional de Aguas, y que esto se ha hecho también gracias a un convenio con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Sur de Florida. También doña Susan, que es de esta universidad, nos permite siempre darnos insumos de lo que también está ocurriendo a nivel internacional con este tipo de estudios científicos. Creo que es importante también recalcar que el Laboratorio Nacional de Aguas ha sido reconocido como el laboratorio de referencia para Centroamérica y el Caribe en materia de aguas residuales por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor Ministro, un gusto. Y a Miret, que es Presidente de Jutí Belaya, pero es mi jefe. Entonces, es muy importante que lo sepan todos. Primero que todo, nada es por casualidad. Nosotros hemos venido creciendo desde el 2016, donde hicimos una unidad de investigación en agua, ambiente y salud, aprovechando una camada de muchachos jóvenes que tengo muy capaces. Yo quisiera, para no cometer una injusticia, mencionar a Pablo Rivera, a André Vadilla, a Ernesto Alfaro, a Elena Vega, a Eduardo Salazar, que nos han ayudado muchísimo en la recolección de muestras y en la identificación del material genético. Quisiera reiterar, para que la gente no se asuste, de que lo que hemos hecho es identificar el material genético del virus. No estamos identificando, como dicen mis compañeros, el bicho. No estamos identificando el material genético, que es un trabajo tedioso y muy técnico que hay que hacer. ¿Hacia dónde vamos? La idea es, como lo dijo el señor ministro y doña Yamilet, es tener un trazador que nos permita tener alertas tempranas de la huella del virus. Podría ser que no se presenten casos sintomáticos, pero sí existan casos asintomáticos. Y el estar analizando las aguas residuales, verificando si hay o no presencia del material genético, es demasiado importante. Quiero aclarar, porque si bien es cierto, esto nace en Holanda, la técnica, y también nace en Australia y en países desarrollados, lo primero que yo le dije a mis muchachos es, bueno, nosotros somos un país desarrollado en salud pública. No nos queda más que echarnos este desafío y empezar a buscar el virus, el material genético del virus. Y lo logramos el 8 de mayo, que es un día histórico para nuestro laboratorio, porque es la primera vez que detectamos un material genético de un virus. Hemos trabajado con material genético en virus, como adenovirus, en aguas de mar, con la Universidad del Sur de la Florida, en un convenio que tenemos. Y quisiera, primero que todo, agradecerles a todos los que nos han ayudado, al señor ministro, que nos ha apoyado muchísimo, a la Caja del Seguro Social, a doña Emile, que siempre nos apoya, y que entiendan muy bien que estamos para servirle a la salud pública. Es una gran oportunidad como laboratorio y como país, dar este paso enorme. Este es un paso enorme hacia buscar la ciencia, aplicar la ciencia para proteger la salud de la gente. Así es que es un gusto compartir con ustedes, es un gusto compartir con el señor ministro, con doña Emile, y que creo que no se me quedó nadie para agradecerle, porque si no, comete una injusticia. Quiero agradecer, por último, a todos los funcionarios de la AIA. ¿Por qué agradezco a los funcionarios de la AIA? Porque hemos estado como invisibilizados en esta pandemia, porque hemos tenido problemas de escasez de agua en algunas zonas. Pero el agua potable es el primer mecanismo de prevención contra la pandemia. Eso nos permite lavarnos las manos, como tiene que ser, con agua, clorada y jabón. Mis queridos compañeros de la AIA, estamos con ustedes y seguiremos adelante. Gracias. Muchas gracias a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados, doña Yamileta Astorga, y al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darnier Mora. A continuación, iniciaremos con un periodo de consultas, ya que no contamos con colegas de manera presencial en la conferencia de prensa. La primera consulta va realizada al ministro Daniel Salas. ¿Cuál es la condición de las guarderías en el país? La realiza Multimedios. Sí, en la condición de las guarderías, en realidad recordemos que nosotros hacemos vigilancia epidemiológica de base con respecto a las infecciones respiratorias agudas y obviamente las infecciones respiratorias agudas y graves y no hemos tenido ningún incremento importante en ningún cantón del país con respecto a las infecciones respiratorias agudas en los niños en edad preescolar. Así que por el momento, igual no ha habido ningún reporte específico de ninguna guardería que esté teniendo un comportamiento de infección respiratoria aguda que nos llevaría a sospechar de algún problema. Ya recordemos de todos modos que los niños y personas más jóvenes cursan en realidad con una enfermedad mucho más benigna, incluso muchos de ellos no manifiestan del todo síntomas y no se consideran dentro de todos los grupos de riesgo de los importantes. Ya hemos dicho que los grupos de riesgo, sobre todo son personas más bien en la edad opuesta hacia las personas mayores más bien y esos son, junto con todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, que también pueden ser en personas un poco más jóvenes, como hipertensión, diabetes o enfermedades pulmonares o del sistema circulatorio del corazón o bien también problemas inmunológicos. También para el Ministro Salas, la voz de Guanacaste y Semanario Universidad consultan Sobre las pruebas a los transportistas, cuando la prueba de un transportista es positiva, notifica a su país de origen y a los países por los que tendrá que pasar para llegar a su país, qué pasa si al momento de realizarles la prueba o darles el resultado, se encuentran en condiciones delicadas de salud, han valorado habilitar un espacio para atenderles en su enfermedad, en qué condiciones se están realizando estos rechazos, se están garantizando que estas personas puedan acceder a atención médica en el país del que se les rechaza, se verifica que tiene condiciones para aislamiento o no el país al que se les hace el rechazo. Básicamente, las personas que tienen, los transportistas que tienen resultados positivos, recordemos que cuando una persona ya viene con síntomas positivos por COVID-19, ni siquiera se les hace la prueba, simplemente no se deja entrar, así como estamos haciendo como una medida parecida en la parte de, eventualmente, o lo que buscamos hacer en la parte de cierre de fronteras con el tema de turismo, que es disminuir justamente el ingreso de personas que puedan tener el COVID-19 positivo, la enfermedad y que puedan hacer focos de transmisión en diferentes partes del país. En el caso de los transportistas, primero, si tienen síntomas, ni siquiera se les hace la prueba, no se les permite el ingreso, y eso es un protocolo que hemos venido aplicando por lo menos una semana y un poco más de días, y en el caso de que no tengan síntomas, se les hace la prueba. Si la prueba sale positiva, no se les permite el ingreso, recordemos que son personas sin síntomas que están cursando, no se han dado ni siquiera cuenta que tienen la enfermedad, nosotros hacemos esa notificación a través del Reglamento Sanitario Internacional, que es un reglamento que une los países en la parte de las enfermedades, principalmente infectocontagiosas, y que es obligación de cada país hacer esas comunicaciones a la contraparte. Obviamente, un transportista que no se le permite el ingreso al territorio nacional, pues no podrá hacer su trayecto hacia otros países. Así que, en ese caso, se da la notificación al país en donde se encuentra, y obviamente al país de origen. Y con respecto a si se ha valorado la posibilidad de hacer un establecimiento o algún tipo de tienda específica para eso, en realidad eso lo hemos venido valorando, porque lo que buscamos justamente es que no tengamos mayor transmisión y mayores casos en nuestro país, en ese sector, y hemos estado trabajando muy de lleno con todo lo que es migración, todo lo que es la misma fuerza pública, lo que es COMEX, lo que ha sido la Cancillería, lo que ha sido el invaluable apoyo también, y en eso nadie puede cuestionar, en la parte de lo que es la toma de muestra, el procesamiento por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y todos los entes que tienen que colaborar. Obviamente, hemos también estado en coordinación con nuestras entidades subregionales o subnacionales, más bien a nivel regional y a nivel local, para ver cómo está haciéndose el manejo de los flujogramas. Hemos estado en valoraciones directamente en frontera, y hemos tenido prácticamente reuniones todos los días, en diferentes momentos del día, para ver cómo podemos hacer el mejor manejo de ese tema de los transportistas. Doctor Salas, El País consulta, ¿cuál es la situación y casos en el centro de detención de extranjeros y en frontera norte? Sí, en el caso del centro de detección de extranjeros, tenemos un total de 18 casos detectados, estamos siempre en constante vigilancia de los demás casos que puedan irse reportando. Recordemos que el COVID-19 tiene un periodo de incubación, el SARS-CoV-2, que puede ascender a los 14 días, y entonces, en realidad, hasta que no ocurra ese periodo máximo de manifestación de los síntomas, o bien de la presencia del virus, pues uno todavía considera que hay algún riesgo de transmisión. Y insisto, lo que se encontró con este examen que hicimos en coordinación con el AIA, con el apoyo del AIA, o sea, que se encontró en aguas residuales la presencia de fragmentos del virus del SARS-CoV-2, no significa para nada que haya algún riesgo de transmisión, porque ya así está demostrado, en el sentido de que, a pesar de que puede estar en heces, no significa que pueda transmitirse por heces, ni por aguas residuales. Y con respecto a la frontera norte, ya lo hemos indicado, pues estamos haciendo un operativo muy importante desde hace varias semanas, especialmente para tratar de controlar y detectar todos los posibles ingresos por los diferentes puntos, tanto de las dos fronteras, pues sabemos que hay un asunto fronterizo que hemos venido manejando desde un inicio, al final el virus es una pandemia, hay transmisión o hay presencia del virus en todo el mundo, y tenemos que ser constantes en ese manejo, que sea el más oportuno, el más completo, y el más, si se puede decir así, más intenso, por ejemplo, los transportistas, que ya hemos indicado que a todos los que no tienen síntomas, se les hace la prueba, y una vez que tengan el reporte, pues ahí se ve la posibilidad de ingreso o no. Finalmente, Ministro Salas, el periódico.cr consulta, debido al número de aumento de casos para este miércoles, ¿existe algún conglomerado o foco de contagio particular? Sí, en realidad estos 11 casos que se presentaron hoy corresponden a tres clústeres, tres conglomerados que ya están previamente identificados, simplemente ha sido seguimiento a esos conglomerados, en donde se han detectado más casos, pero que ya se han encontrado incluso en situación de aislamiento, y por eso es muy importante el abordaje y la cuarentena, digamos, precautoria que se toma, o preventiva, que se toma antes de que se manifiesten los síntomas en los contactos directos. Esa ha sido la labor muy minuciosa, muy detallada, que se ha venido haciendo desde que empezamos el 6 de marzo con este asunto de la pandemia de COVID-19, porque ese adelantamiento a que ocurran exposiciones posteriores en los contactos cercanos, es en buena parte, en grandísima parte, lo que ha permitido también que no tengamos una transmisión comunitaria hasta el momento. Noticias Colombia, consulta. ¿Qué pueden hacer las personas que están en teletrabajo y son convocadas nuevamente a sus empresas, pero sienten inseguridad o temor al usar el transporte público, o por las condiciones de higiene o distancia en las instalaciones donde laboran? Primeramente, recordemos que el teletrabajo, tal vez no lo pusimos como una regla de oro, recordemos que el lunes dijimos regla de oro, y una de ellas es para las personas con factores de riesgo, no ir a lugares públicos en la medida de lo posible. También dijimos que una de las reglas de oro más importantes es cualquier persona que esté con síntomas respiratorios, con tos, con fiebre, con dolor de cabeza o garganta, que no vaya a trabajar hasta que se recupere. Y eventualmente, si ya tiene algún tipo de dificultad respiratoria, pues podría más bien buscarse la posibilidad de que se le haga la prueba, ¿verdad?, por COVID-19, si tiene pérdida del olfato, por ejemplo, que ya dijimos que es uno de los síntomas que se pueden presentar, la pérdida del olfato, en personas que no manifiestan eventualmente otro síntoma más y que pueden tener el virus. Así que el teletrabajo, en ese sentido, sigue siendo una de las máximas. Yo más bien valoraría o le pido a los empresarios que vean si han estado laborando en teletrabajo y se puede mantener, pues que se mantenga todo lo posible. Y con respecto a los que no pueden hacer teletrabajo, pues ya dijimos que mientras se mantengan todas las demás reglas, todos los demás lineamientos que hemos emitido, en el sentido de que si hay reuniones, que sean virtuales, que si hay atención al público, se puedan eventualmente colocar barreras o el equipo de protección, barreras, ¿verdad?, que puedan obviamente permitir la interacción, pero que también minimicen el riesgo de exposición al virus o eventualmente también el uso de las mascarillas o de los cubrebocas o las caretas, que ya también explicamos ayer, y todo lo que es el lavado constante de las manos que permite justamente un riesgo muy disminuido. Así que la gente que tenga que ir a trabajar, como lo hemos estado haciendo muchos, pues simplemente que tomemos toda la rigurosidad, la disciplina y los cuidados que amerita tener una pandemia en medio de la sociedad costarricense, pues tenemos que ser muy congruentes con la situación epidemiológica, con la situación mundial y nacional que conlleva este tema. Yo también quería hacer un énfasis en el asunto de las burbujas sociales, que todavía hay ciertas preguntas sobre qué significa la burbuja social. Recordemos que la burbuja social es como decir el núcleo, el grupo de personas con que normalmente estamos conviviendo. Son las personas que generalmente coinciden con nuestro núcleo familiar, o sea, por ejemplo, una pareja de novios o una familia, ¿verdad?, que está ahí justamente los hijos, los padres, los encargados que están conviviendo normalmente o la gente que vive en esa casa que está conviviendo normalmente. Porque no es burbuja social el hecho de ser familia. No es que yo tengo familia en Palmares o allá en Punta Arenas y no nos vemos nunca y que entonces voy a decir, bueno, como es familia, es burbuja social. Eso no es burbuja social. Y el hecho de, por ejemplo, de los grupos de amigos que no conviven, que no comparten en el día a día, obviamente si yo tengo un vecino y ya he estado compartiendo todo ese tiempo, pues ya se convirtió en parte de mi burbuja social. Pero no es tampoco que yo voy a buscar a cualquier persona y quiero incorporarla en esa burbuja social. Ya es gente que por las circunstancias de vida están en constante convivencia, en constante contacto físico unos con otros y que generalmente la mayoría de las veces va a coincidir con el núcleo familiar cercano, el más íntimo núcleo familiar. Muchas gracias al doctor Salas. Les agradecemos la presencia a las autoridades que nos acompañaron esta tarde, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamileta Astorga, y el director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora. De este modo, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos a todos y a todas su conexión. Los esperamos mañana con un nuevo reporte al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos otra vez a este nuevo espacio Soluciones del 13, un programa para mostrar historias, soluciones e ideas para adaptarnos en estos tiempos de cambio. Hoy vamos a conocer sobre más iniciativas